...que sorprende de manera inesperada a quien ataca. Allá en la ciudad de Guadalajara, que seguro nos conocen, es muy grande, hay una plaza comercial, como todas, con grandes restaurantes y tiendas, y ya saben cómo son. Resultó ahí que el año pasado una doctora, cardióloga, compañera nuestra, recibió a sus familiares de visita y se reunía ahí a cenar con ellos. Y estando cenando, su papá tuvo un síncope. Y ella, pues, lo atendió lo mejor que pudo, pero no teniendo un buen sustento, no lo pudo rescatar. Pues ella, siendo una persona calificada, lo sintió, y a través de ella toda la comunidad médica también. Es por eso que ahora queremos analizar este aspecto y llegar a la conclusión de qué es lo que se puede hacer. Agradezco la participación de mis colegas y estimados amigos, el doctor Alejandro Luque Coqui, el doctor José Lozoya, el doctor Arturo Monroy. Y les presento a un personaje especial para mí, que es el doctor Carlos Solorzano, cardiólogo de Guadalajara, ya todos lo conocen. Y, pues, yo le voy a pedir a él que sea el moderador, porque él es el de más respeto aquí, y nosotros, pues, a lo mejor nos inmoderamos con el tiempo. Cero la palabra. Muchas gracias, don Democ. Bonita forma de recordar que uno es el más viejo de la comunidad. En primer lugar, entonces, voy a presentar al doctor Alejandro Luque Coqui. El doctor Luque Coqui, aparte de quererme durante toda su vida a ganar en el tema, y si no ha podido, porque no hemos jugado, es cardiólogo del Hospital de San José de Celaya. Les va a presentar Epidemiología de la Muerte Subida en México. Sí, muy buenos días a todos. Antes que nada, un agradecimiento a la Asociación Nacional de Cardiólogos de México y al Colegio Estatal de Cardiólogos del Estado de Chihuahua por invitarme. Pues vamos a tocar este tema de Muerte Subida, el cual es un tema un poquito olvidado desde un punto de vista porque, en realidad, aparentemente esto se ha estudiado desde hace muchos años como un evento en el cual lo más importante es el enfoque que se le debe dar. Pero uno de los problemas que ha habido siempre es en relación a la definición, ya que la definición es cambiante y va a variar, sobre todo, dependiendo de qué punto de vista se le vea, desde un punto de vista epidemiológico, patológico, cómo lo ve el cardiólogo o cómo lo ve el médico forense. Aquí lo más importante a entender es que el elemento esencial, es que su ocurrencia no se puede anticipar. Es decir, es muy, muy difícil que nosotros podamos determinar más que el riesgo que puede tener determinado el paciente de acuerdo a sus antecedentes, pero casi siempre es un evento que no se necesita. Puede ocurrir de manera instantánea, como se dijo en alguna práctica anterior, o puede ocurrir en un lapso, siempre y cuando no sea mayor de 24 horas. Los tres elementos fundamentales deben ser que es un proceso natural, o sea, tiene que ser un proceso natural, no debe ser ni antifligido, ni por trauma. Su ocurrencia es inesperada, como habíamos dicho, y su evolución es muy rápida. Si nosotros sujetáramos la definición desde un punto de vista estrictamente cardiológico a una hora, entonces encontraríamos que la muerte ocurre habitualmente por una arritmia en el 90% de los casos. En Estados Unidos el 80% de las muertes ocurren en casa y el 40% de ellas no es atestiguada. Una definición dada por patólogos incluidos en este estudio muestra básicamente que también pudiera pensarse en la muerte como un colapso inodinámico inmediato, obviamente la definición volvemos a lo mismo de inesperada, que produce la muerte en un plazo de una hora, desde iniciados los síntomas, o bien que ocurre durante el sueño. Como verán, pues que va de una hora a que ocurre en un tiempo inespecífico, como puede ser el sueño, y que también vemos aquí que puede existir una causa cardíaca o no previa, y que vamos a decir la muerte sobre todo es un evento inesperado. Gillum ha propuesto también que una condición para que se pueda diagnosticar como muerte súbita a una persona que en un certificado funciona es que la ocurrencia debe ser fuera del hospital, o bien máximo en el servicio de urgencias, o sea, el paciente no debe estar hospitalizado, o bien llegar en paro cardíaco al mismo servicio de urgencias. Vean ustedes, esta es una interesante gráfica hecha en Europa, en la cual en 1986 correlacionaron según sexo y el diagnóstico del certificado de función. Aquí arriba es Hernanda del Norte, sigue Escocia, que fueron los países en los cuales hubo mayor incidencia acostada a la edad y a por 100.000 habitantes, y comparado con Japón, donde hubo mucho menos incidencia, vean ustedes aquí como la mayor proporción de las víctimas de muerte súbita son hombres. En este estudio, publicado en 1985, se trató de correlacionar en deciles los factores de riesgo y se vio claramente que a mayor número de factores de riesgo, mayor era la probabilidad de tener el evento, y seguía persistiendo que el sexo masculino era el más frecuentemente atacado. Este estudio es interesante porque muestra la incidencia en porcentaje del evento, o sea, en muerte súbita, en la población general, donde se ve que es alrededor de 0.5-0.6% y el número de eventos en números absolutos, alrededor de 450.000 por año. Y esta incidencia va incrementándose conforme se incrementa el riesgo de los pacientes, pero a su vez el número de eventos disminuye muy en relación a que se empiezan a tomar alguna serie de medidas, y aquí, en este grupo de pacientes, fue cuando empiezan a impactar los desfibriladores implantables, haciendo que, aunque haya más incidencia en porcentaje de eventos, estos sean menos, entre comillas, exitosos, ya por la acción de los desfibriladores. Entonces, nosotros, desde hace algunos años, o bastantes años, en ausencia de datos sobre las características y la teología de la muerte súbita en México, decidimos analizar mis expedientes consecutivos de personas fallecidas que fueron llevadas al servicio médico forense de la Ciudad de México en este año, del 83. Usamos la definición de muerte súbita, como la que ocurre, en un lapso de 24 horas, sea o no haya sido o no haya sido atestiguada, y que obviamente excluyera causas violentas o que fuera de autoinfinación. Solo al final pudimos revisar 996 expedientes, que correspondieron a 689 hombres y 307 mujeres con esta proporción. Y encontramos básicamente dividiendo según edades, de 0 a 15 años, de 15 a 49, de 5 a 64, y de 65 hasta 99 años. Y nosotros podemos apreciar claramente que la proporción de hombres en relación a mujeres fue infinitamente superior. 79.8% de hombres contra 20.2% de mujeres. Aquí vemos básicamente el grupo de 15 a 49 años en total, el grupo de 50 a 64 años, y el grupo de más de 65 años. Y podemos ver que la proporción de pacientes que tienen más de 50 años es muy superior. Aquí vemos según edad el porcentaje, ¿verdad? En el total, nos damos cuenta que la mayor parte de los casos se ocurrieron entre personas de 15 a 49 años, cuando se dividieron de esta manera, pero si nosotros tomamos en contexto 50 años como corte, la mayor parte de, el mayor porcentaje fue en edades mayores de 50 años. Y aquí vemos la proporción según lo que estábamos mencionando, ¿verdad? Aquí vemos que en más de 65 años ocurrió en el 40.9%, ¿verdad? Entre 50 y 64 años en el 37%, y si vemos menos de 49 años solo ocurrió en el 22% de los casos. Aquí analizamos también la ocupación y el sexo de los pacientes, estos son hombres, estos son mujeres, es el grupo total, y vemos que la ocurrencia, digo, la mayor parte de las personas serán empleados administrativos, sí, seguidos por obreros artesanos, vemos aquí trabajadores domésticos y de servicios diversos, y era escaso verlo en estudiantes, vean ustedes los jubilados, no hubo una proporción importante, tampoco una proporción importante en profesionistas, y hubo más, sobre todo en la cultura de las mujeres, la mayor parte de ellas eran amas de casa. Y según el grado de escolaridad, vemos claramente que la mayor parte de los casos tenían...